Quiero ver realmente una competencia y quiero realmente manejar estos equipos. Facundo González regresó al programa. Yo creo que trajeron solo 50% de hosti, ¿no? Hoy, combatientes y guerreros seguirán sumando puntos. Porque habrá un gran precio. En juegos totalmente nuevos. El reto súper complicado. Todos están en una evaluación. En esta guerra, todos deberán luchar hasta el final. EEG, el gran clásico. Buenas tardes. Siguen sumando a frontaje, guerreros y combatientes. Y ambos equipos están en constante evaluación. Somos esto. Es guerra. Buenas noches, efectivamente. Seguimos sumando puntajes. Seguimos acumulando. Hoy tenemos un ánfora. Pierito, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Matías? Muy bueno. Hoy es un importantísimo porque lo que vamos a ver dentro de muy poquito realmente va a hacer. Realmente va a poner los pelos de punta absolutamente a todos los competidores. Porque el desafío, el reto que hoy vamos a ver, realmente creo que muy pocos lo van a poder superar. No, tremendo lo que vamos a ver esta noche. Es por eso que tenemos esta ánfora acá. Aquí están las duplas a enfrentarse. Ronald Franco, por favor, director de peso, muéstrenos. Muéstrenos lo que va a tener que enfrentar tanto guerreros como combatientes esta noche. Por favor, entonces, ahí está. Mira eso. No, tremendo. A ver, claro. La grúa todavía no subió lo que tenía que subir. Pero si se habrán dado cuenta, mirá, tienen que pasar de soga en soga. Como si fueran unas lianas, ¿no? De la celda. Exacto. Pero no, no es altura. A mucha mayor altura. No, chicos, tranquilos, tranquilos. Es resistencia. No se preocupen. Es una resistencia aérea la que van a vivir ahora. Se van a enfrentar. Antes de presentar el juego, rápidamente me indica, Patricio, que no tiramos el dado ayer en un juego, por si acaso. Para que quede pendiente si no tenemos el dado a la mano. Queda pendiente una tirada de dado para nosotros. Y ahora sí, vamos a jugar. ¡Es resistencia aérea! ¡Es resistencia aérea! Lo soñé, lo soñé, por si acaso. Pero me adelanto hoy, o vas a sacar un 10. Bueno. ¿Quieren lanzar el dado una vez? Lanzamos el dado. ¿Dónde está el dado? ¿Está por acá la mano o no? Ah, no está. Queda pendiente el dado. Muy bien. Lo anunciamos. Aquí tenemos los enfrentamientos por duplas. Y así irán pasando a enfrentarse. Una pregunta producción es, ¿juego ganado dado tirado? ¿Dupla ganado dado tirado? Ok, sí. Consulta, señor productor, tribunal, o quien esté ahí ahorita presente. El que no cumple el reto o el que decide no participar del reto de altura. ¿Qué va a pasar con aquella persona que decida no cumplir con el reto de altura? Ahí ya. Perfecto. Muy bien. Me dice el tribunal que quien no decide hacerlo los va a parar a todos. Obviamente el tribunal sobre el final de la competencia. Y va a tomar una decisión. Así que pónganse las pilas. Perfecto. Vamos entonces a ver cuál será la primera dupla. Ok. Vamos a ver. Este me gusta. El resaltador. El resaltador. A ver. Ahí caen las bolitas. Primera dupla. Atención. ¿Quién le va? Acá la tengo. Ignacio Baladán. Y Ayrton. Comienzan entonces. Tremendo reto de altura. Se preparan rápidamente para competir. Ignacio. Y Ayrton. Primera competencia. Tremendo reto. Vayan rápidamente a prepararse. Vamos Nacho. Con todo Nachito. Ahora sí. Vamos a presentar el juego nuevamente. Y se llama. ¡Resistencia! Ya le escucharon el que gane el duelo. Dado. Lanzado. Seguimos acumulando. Puntaje. Los primeros en enfrentarse serán Nacho con Ayrton. Aquí está el puntaje. 630 para nosotros. 485 para los. Compatienten. Están colocando todas las medidas de seguridad. Ahí está el clon de Yampiero colocando todo. Ah, está mi hermano gemelo, ¿no? Ahí están. Entonces se van a enfrentar Nacho y Ayrton en estos momentos para seguir acumulando puntos. Tremendo reto que van a tener que pasar. Tanto Ignacio Baladán. Bueno, todos en realidad los que se van a enfrentar esta noche van a pasar por ahí. Y Ayrton intoxicados, ¿no? ¿Cuántos metros eran? Unos 45 metros. Por lo menos. Por lo menos de altura. Por lo menos. Y lo que tienen que hacer es que con los dos brazos abiertos, que es la parte complicada, no es colgarse en una sola soga, ¿no? Un brazo en una soga, otro brazo en otra soga. Tienen que permanecer la mayor cantidad de tiempo colgado. Por lo menos superar al contrincante. Perfecto. Están colocando todas las medidas de seguridad del caso. Obviamente van a estar a una altura de 35 metros aproximadamente. Tenemos que tomar todas las medidas de seguridad del caso. Ahí están. Ayrton en pantalla. Y del otro lado. Ahí está Ayrton haciendo punche. Del otro lado estará Ignacio Baladán. Ambos. Haciendo cara de punche. Ambos. Sí, está bien. Prueben sus micros, por favor. Ayrton, ¿puedes probar tu micro, por favor? Tú también. Ya está, ya está. Ahí está. Listo, listo. Y Nacho, Nacho, por favor. ¿Qué? Aló, aló. Ahí está, listo. Los dos están con los micros prendidos, por favor, chicos. Es bueno que lo sepan. Están los dos con los micros prendidos. Se escucha absolutamente todo. Muy bien, bueno, sí. ¿Vos? ¿Preparados? Me nos indican, nos dan la señal, la gente de seguridad. Por favor, chicos. Listo. Está todo listo. Los empiezan a subir, por favor. Empezamos a subir los 45 metros. Qué miedo. No, Mate, 45, no. 45 metros. Ahí, vamos. A subirlo. Nada fácil. Y empieza ya. La resistencia desde ahora. La resistencia, exacto. Ya comienza. Y todavía tiene que llegar al máximo de altura. El primero que suelta, ojo, una pregunta, ¿es las dos a la vez? O sea, se puede quedar colgada de uno. Al primero que suelta una mano, chicos, para que quede claro. El primero que suelta una mano, pierde. Muy bien. El primero que suelta una mano, pierde. Lo siguen. Mira, esa toma, pierde increíble. Ahí están, nos están subiendo. A Irto. A Irto. A Irto. Ahora, el otro lanza al lado. Pero ya escucharon, entonces. ¡Resiste, Nacho! Resiste, Nacho. Vamos. Vamos. Vamos, A Irto. Tranquilo, Nacho. Resistencia. Tras ojos abiertos de Irto. ¿Qué observa? Bien, bien, A Irto. De esa manera. Trasito. Tranquilo que cae primero. Vamos. Cuestión de brazos. A 45 metros de altura. Resistencia aérea en esta guerra. Tanto esfuerzo hagan desde el inicio. Es lo que te puede terminar cansado. Si exageras un poquito. Se empieza a mover, Nacho. De las piernas, Ignacio. Ahora las cruzó. La técnica de Ayrton es cerrar los ojos. Bueno, cualquier movimiento adicional genera mayor dificultad. Está Ayrton totalmente con los ojos cerrados. Por el contrario, Ignacio parece que buscará un punto firme. A 45 metros de altura comienza a sentir incomodidad, Ignacio. Empieza a mirar hacia los lados. Me va a caer, agrame. Ya, ya, tranquilo. Parece que no vas a... Puedes soltar una mano, nada. Puedes soltar una mano. Me voy a agarrar, me voy a caer. Ya, ya soltó, soltó. ¡Listo! ¡Ayrton! ¡Ayrton! Ayrton se lleva y sigue jugando Ayrton. ¡Bien, Ayrton! Ahí está Ayrton, se lleva el punto. Es decir, los combatientes. Tranquilo, Nacho. ¡Tiemblame, tiemblame, tiemblame! ¡Li, li, 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 li! ¡Li, li, li, li! Los combatientes van a tirar el dado. Muy bien, ahí empieza a bajar. Está feliz, Ayrton. Sí, 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 sí. Los combatientes van a tirar el dado. De Peter Pan. ¡Muy bien! Primer dado, entonces, para nosotros los combatientes que necesitamos el puntaje, pero con urgencia. Así que, suerte, chicos. Vamos por el 20. ¡Vamos! ¡Vale, Pancho, lanza! ¡Vale, Pancho! ¡Lanzador, por favor! ¡Bien! Se dedujo a la mitad, su suerte. ¡Ay, ay! Creo que eso es lo que soñó Piero. Sí, ¿no? Vamos, entonces, 630 a 495. Muy bien, ahora seguimos dando la vueltita para conocer cuál es la siguiente pareja en enfrentarse. A ver. Vamos a ver. ¿Qué está acá? A ver. Se enfrenta. Ah, es el turno de las chicas. Un enfrentamiento nuevo, ojo, ah. Va Ducelia versus Karin Beko. Se metió duelo. Nuevo totalmente, como acabas de decir, Piero. Ducelia va a enfrentar a Karen Lejo. Vamos, chicas. Ahí estamos viendo la repetición. Cuando Ignacio anunciaba que ya no iba a resistir más, soltaba una mano y, por lo tanto, el punto era para los combatientes. Vamos, vamos, Karencita. Se va a enfrentar. Creo que en este tipo de duelos, creo que es la primera vez que se enfrenta con Ducelia. Me dio, Mr. G. ¿Cómo van los puntajes? Aquí están los puntajes en pantalla. 630 para los guerreros. 495 para los combatientes. Sería ideal ganar todos los duelos y, además, lanzar 20. Complicado, pero sí se puede. Vamos con todo, Karen. Ducelia frente a Karen. Ahí está Ducelia frente a Karen. Efectivamente. Recordemos, basta soltar una de las manos y, automáticamente, el punto es para el rival. Ducelia, ¿estás con...? Ducelia, a ver, por favor, prueba tu micro. Compatientes. Masking. Bueno, Karen ya lo probó. Ducelia, ¿puedes probar tu micro, por favor? Ducelia. Sí, sí, aquí está. Ahí está, se te está escuchando, por si acaso. A las 12 se les escucha. Mis piernas así. Se escucha la voz dulce de Ducelia. ¿Cómo sé que está bien? No, eso está muy suelto. Bueno, podemos escuchar que ambas están nerviosas. No, aunque no creas, es un reto bastante difícil. Por supuesto. Creo que de los retos de altura es el más difícil que nos ha tocado para las mujeres. Sí, porque lanzarse, digamos, como a una colchoneta, por más que tengas, sabes perfectamente que vas a caer, que no te va a pasar nada. Pero acá, la sensación de caída libre la tienes sí o sí, si es que te sueltas de un momento a otro. 45 metros de altura. Ya vimos lo que pasó con Ignacio, no resistió, le dio el punto entonces a los combatientes y ahora harán lo propio. Karen, Dejo y Ducelia, que ya se empieza a colocar el casco. Vamos, Karencita, concentrada, igual que Ayrton, que lo hizo espectacular. Hace lo mismo Karen con el casco. Ella está yendo a que ya la enganchen. Y ahora sí, Ducelia, vamos. Vamos, Duc, vamos. La sabrosura y la poderosa. Van a empezar a subir hasta los 45 metros. Chicos, a ver, por favor, ya. Vamos, Karencita. Y vamos a subir. 3, 2, 1, arriba. Vamos a esperar a que la gente de seguridad nos dé el ok. Parece que sí. Ahora sí, empiezan a subir y a partir de ahora empieza la prueba. Muy bien. Comienza a levantar. Ya empezó la prueba de resistencia. Ay, me están dando mucho cuidado. Y parece el cuello, el cuello. Me están jalando demasiado. No, pero es una ayuda para el momento de la subida, Ducelia. Tranquila, Du. Porque si no estarían... Es que mi cuello me estoy... Ahorita te van a soltar, no te preocupes. Ahorita te suelta. Van a llegar a la altura, tranquila. Pero que me suelten despacio. Ya, Ducelia, tranquila. Ya, chicas. Concéntrate. Ahí las van a empezar a soltar de a pocos. Y comienza ya. Ducelia y Karen en el aire. El reto de altura. Resistencia a más de 45 metros. Vamos, respira, Ducelia. No, no, tranquila. No, no, no. Qué fea sensación, Dios mío. Ay, no. No, no. Qué fea sensación, por favor. Aguanta, Karen. Aguanta, aguanta. Aguanta, carichita. No, 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 no. Está a punto de caer, Ducelia. Está a punto de soltarse, Ducelia. Escúchame, escúchame. Piero, Piero, Piero. Se siente muy feo, te lo juro. Te lo juro. Yo imagino que sí. Piero, Piero, se me sale el gato. Conséntate, no sé si ustedes. Piero, 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 Piero. Estás colina de vida, Karen, tranquila. No, 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 es que no se siente. Sí, estás colina de vida. Lo estoy viendo desde acá. Ay, señor de los milagros. Te lo juro que se siente feo. Agárrame, por favor, que me voy a caer. No te vas a caer. ¡Aguanta, Piero, 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 Piero! ¡Aguanta, Piero, 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 Piero! ¡Agárrame, Piero, Piero, Piero! Y el señor de los milagros también, ¿ah? Ya estamos en octubre. Duceria, tranquila, ya te van a empezar a bajar. Tienes que... Bien, Duceria, tranquila. Bien, Karen, ¿ah? Se siente horrible. Yo sé que es horrible, pero... Se siente horrible. Se siente horrible. Pero, gracias a Karencita, dijo... Se siente horrible. Se siente horrible. La sabrosura. Gracias, Karen, gracias. Bueno, todo lo que... Es que, efectivamente, el saber que si te sueltas te puede caer al vacío, obviamente no va a pasar. Estás con la cuerda, pero esa es la sensación. Vamos, Pancho. Vamos, Pancho, Rodrigo. Que valga, que valga el esfuerzo de Karen. Vamos, Pancho. Ay, con el estilo todavía, vamos. Vamos, Pancho. ¡Quince! Vale, vale, vale. Vamos, nos vamos recuperando. Vamos. A ver, vamos a ver entonces qué dupla sigue. 630 a 510 el marcador. Hemos visto que están también subiendo las chicas, ¿ah? Ahí está. Yo voy a seguir con el tema del neón. A ver, ¿te ayudo? A ver, por favor. Entonces, se van a enfrentar ahora. ¡Uy! Recientemente incorporado al programa. Facundo y Hugo. Tremendo duelo. Facundo y Hugo se preparan rápidamente para el duelo del récord de altura. Recordemos que los programas primero lo hemos ganado nosotros. Vamos, mi querido Facundo. Importantísimo, ¿ah? Querreros, Huguito, tú eres uno de los mejores competidores en la historia del programa. Tranquilo, tranquilo, guacho. Habrá oportunidad de enfrentarte a Rafa. En este momento te ha atacado Hugo García. Me cambiaron, Pibrio, me cambiaron. Hugo, apelamos a la historia tuya en el programa. Hugo, eres uno de los mejores competidores de este programa. Demuéstralo ahora frente a Facundo González. Vamos. Vamos, Facundo. Tú eres necio, Facundo. Quédate colgado todo el tiempo que quieras, ¿ah? Vamos, Facundo. Que esos puntos son nuestros. Vamos, Facu. Ponelo bien, ponelo bien. Por favor, ponelo bien. Tú, Facundo, consiéntate simplemente en mantenerte la mayor cantidad de tiempo. Colgado, hubo, volcado. Sí. Acá. Ponle bien acá. La pierna. La pierna. Ahí hay Campito. La pierna. Hugo. Y los preparados. Facundo. Hugo García y Facundo González. Esperáselo. El ok de producción, por favor.